Buenas noches, hace no mucho tiempo atrás un hombre dijo que había que tener el oído en el Evangelio pero también en el pueblo. En momentos como este, donde parece que esa premisa se ha olvidado, sigamos manteniendo siempre bien en alto la voz de los sin voces, de sangre, cosecha y rebelión. Elegía a Enrique Angelelli. Esta es la iglesia que por querer hacer que el Evangelio se encarne, esta iglesia también tiene el signo de la persecución y del rechazo. Vengo de una manera muy especial por aquellos que nunca podrán decir una palabra porque están sin voz, los que nunca tienen voz. Yo quiero representarlos a ellos de una manera muy especial. Pero a todos, a todos, no para irse a rendir cuenta, sino para ir a intensificar una comunión, una comunión en la fe. Voy a andar sin parar, nunca claudicar, me transpira el paisaje de tu realidad, en el sortilegio puro de tu dignidad. Voy a andar sin medir, no voy a callar, las ideas se persiguen siempre desde atrás, y esta tierra va premiada de grito y verdad. Voy a andar con mi cruz de madera y sal, se quieren robar mi muerte, pero no podrán. Soy caudillo, sangre agresta, cariño y gredal, desentrañando el silencio, sin descanso voy. Soy proyecto, soy mensaje de esta rebelión, mi pasado soy historia de lucha y amor. No hay estrella, no hay amado que apague mi luz, porque soy reflejo fértil de un pueblo sin voz. Subversivo es el que calla, miseria y dolor. Si creyeron que truncaron mi firme pensar, soy semilla que germina en cada mirar, levadura que fermenta de tu hermoso y paz. Es mi templo un algarrobo en el cardonal, soy mensaje que madura, luz al caminar. Soy cosecha de esta tierra, libre y federal, desentrañando el silencio, sin descanso voy. Soy proyecto, soy mensaje de esta rebelión, fui pasado soy historia de lucha y amor. Un fuerte aplauso, hoy tengo el gusto y el honor de invitar a una bandoneonista y cantora de Buenos Aires, es la primera vez que viene la chaya, así que quiero que ustedes le brinden un fuerte aplauso y de bienvenida a la querida Rocío Araujo. ¡Fuerte! 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 ¡Ovación! ¿A dónde está el pueblo chayero? ¡Ovación! ¡Fusil de coplas! Cantor que brota del suelo ancestral, el pueblo estalla en su voz. En la memoria de aquel que olvidó, es un mensaje de amor. Andai de santa buscando el sol, en la palabra sin condición. Fusil carregado de coplas, empuñas tu voz. Atragantada plegaria fue, de aquellos sin bendición, es escandarte, es camino y flor, un canto a la rebelión. El fuego brota en su corazón, dibuja un pueblo sin distracción, en la cosecha madura que calma el dolor. Canción profunda, caudillo amor, chaya al cielo con su voz. Pregón certero de estilo azul, es el socavó. La copla que está subiendo destila y se fragua en mi voz. Se va surcando caminos de urgentes gritos, forjó. No hay copla más necia que aquella que el tiempo borró. Si en tu canto nada dices, el silencio no es mala opción. Yo no canto pensando si la rima le agrada al patrón, porque suena sincera la copla cuando no especula en su andar. Todo es política, mi amigo, en la viña del Señor, si a treinta mil desaparecieron por querer hacer callar su voz. No me pidas que mi canto sea solo diversión, que mirar para otro lado se hace cómplice del dolor. No me pidas que mi canto sea solo diversión. Anda y desanda buscando el sol, es la palabra sin condición. Fusil carregado de coplas, empuña su voz. El fuego brota en su corazón, dibuja a un pueblo sin distracción. Es la cosecha madura que calma el dolor. Canción profunda, caudillo amor, chaya el cielo con su voz. Preconcer pero vestido azul, crece el socavó. No me pidas que mi canto sea solo diversión, que me pidas con su voz. Chaya no más Se me ha chumado la alegría entre la noche y el alba encendiéndome la sangre de los yesqueros de la Chaya y por nombrar a mis amigos aquellos chulos de cuantas de tanto golpear la caja, de tanto golpear la caja brotó esta, brotó esta rioja querida brotó esta mi copla chancada Chumao con vino y alhoja, caja y guitarra dele cantar entre vera los recuerdos, aroma a cuetes del carnaval viejos chayeros de cuantas, botas de coplas vienen y van senda primero el recuerdo en el ribero Nicolás del Nogal Soy dueño y nombra la soy libre de amar Soy dueño y nombra la soy libre de amar Como no he de recordarla a doña Dominga del Cardonal Como no he de recordarla a doña Dominga del Cardonal Vibra en el aire de Cardonal Y a Nicolás a Carrizos A plena de antechura velar Y a Nicolás a Carrizos Y a Nicolás a Carrizos Mala de antechura velar Y a Nicolás a Carrizos Y a Nicolás a Carrizos Y a Nicolás a Carrizos Machaca y canto a los puncas Juntos al ciegos Roberto Paz Soy dueño y nombra la soy libre de amar Soy dueño y nombra la soy libre de amar Soy dueño y nombra la soy libre de amar Carnaval En guitarra desde Salta un fuerte aplauso para Ismael Velásquez Fuerte, fuerte, fuerte Desde Ciénaga del Coro, Córdoba En bajo, David Maldonado Fuerte Desde Humahuaca, en batería, Darío Urbina Fuerte Desde Buenos Aires, en Bandoneón Chelco Pajón En sonido, David Magnarelli Fuerte Posta Producciones Tete, Iana, Miss Manager Vamos a hacer una chaya todos juntos Vení Axel Un fuerte aplauso para Axel Villafañe Para Hernán Robles que anda por ahí también Vamos a cantar todos Pero vamos a cantar todos, ¿no? Pero vamos a cantar todos, ¿no? La luna se vino al pueblo y entró por la calle larga Con un tambor en los brazos y una copla enamorada El carnaval de mi Rioja, ebrio de amor y de albahaca Lleva una caja de luna con coplas de vino y chaya ¡A ver ese grito chayero de la Rioja! 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 Ay, carnaval de la rioca, solo venís atentos. Tres días de munamuna, después solito te vas. Ay, carnaval de la rioca, solo venís atentos. ¡Eche copla, eche copla! Allá andan los de siempre alrededor del que manda. Y nosotros vamos quedando como Cajote en Saranda. Como bandados de lores he visto gente en el mando. Se andan comiendo el maizal y todavía andan gritando. ¡Otro gritito chayero de todo el país! Sin plata y en harina, igual que el año pasado. En albacau y chayado y hasta la trucha chuma. En albacau y chayado y hasta la trucha chuma. Todo el año he trabajado y no sé qué remediar. Mi patrón gordo y con plata, yo flaco y en harina. ¡Mentira, mentira! Mi patrón gordo y con plata, yo flaco y en harina. ¡Arrancaval de la rioca! ¡Ay, carnaval de la rioca! ¡Ay, carnaval de la rioca! ¡Ay, carnaval de la rioca! Tres días de muna a muna, después solito te vas. ¡Ay, carnaval de la rioca! ¡Sólo venís a tentar! ¡Ay, carnaval de la rioca! ¡Sólo venís a tentar! ¡Ay, carnaval de la rioca! ¡Sólo venís a tentar! ¡Fuerte! ¡No se escucha, no se escucha! ¡Ay, carnaval! ¡A la gente de este sector! ¡A ver, fuerte, fuerte! ¡A dónde están los saleros! ¡Ay, carnaval de la rioca! ¡Qué bonito, che! ¡Esto se está filmando para Alaska! ¡Quiero que los alasqueños sepan cómo es la chaya! ¡Vamos! ¡Falta locro, falta locro! ¡Vamos, una más! ¡La última, la última! ¡Por qué! ¡Una más, una más! ¡Al carnaval de la rioca! ¡Sólo venís a tentar! ¡Al carnaval! ¡Al carnaval de la rioca! ¡Sólo venís a tentar! ¡Ay, carnaval de la rioca! ¡Ay, carnaval de la rioca! para despedir a Mariano Luque. Gracias Mariano querido por estar aquí compartiendo con nosotros esta chaya de los riojanos, los 50 años de esta chaya que nos alegra año a año en cada febrero.